Fomentar la internacionalización de las empresas energéticas, ese es el objetivo con el que 37 empresas privadas y entidades públicas han firmado este lunes la constitución del Cluster de la Energía de Aragón. El principal camino para lograr esta vía será la colaboración entre empresas, la mayoría pequeñas y medianas. Se ha constatado que a través de los clusters con estas alianzas, la suma de estas empresas de pequeño tamaño siempre ayuda a la hora de la logística en gestión empresarial, a la hora de mejorar la política de compras y a la hora, en definitiva, de ser más competitivo. La creación de este cluster significa el impulso de una comunidad que fue pionera en el uso de energías renovables y que quiere recuperar ese liderazgo. Para ello, otro de los propósitos a corto plazo será el apoyo incondicional a la central térmica de Andorra con la fuerza de la unión del sector. Hoy es el momento porque hemos visto que hay una misión para el cluster que permite que podamos trabajar conjuntamente. Por otra parte, yo creo que tenemos más fuerza. Si el conjunto de empresas están agrupadas, hay que ir a negociar Italia. El sector de la energía da trabajo a 7.200 personas en Aragón y representa de forma directa el 5% del PIB de la comunidad.